En el capítulo anterior hablamos de la profundidad de bit del sensor y hoy vamos a tratar en este capítulo sobre el tamaño del sensor. A la hora de comprar una cámara reflex veremos que existen varios tamaños de sensor. Mira, aquí tenemos dos cámaras fotográficas reflex con su correspondiente sensor. En esta vemos el sensor y en esta otra también. Si observamos nos damos cuenta de que esta tiene sensor mayor. Este tipo de tamaño de sensor es heredado de las cámaras analógicas de hace muchos años, estandarizado de principios del siglo XX. Los sensores de tamaño completo, como lo de esta cámara, se dice que tienen la medida estándar del fotograma del negativo de 35 milímetros. Antes de continuar, debes de saber que sensor de tamaño completo es igual a decir full frame y esto es lo mismo que decir un sensor estándar del negativo de 35 milímetros y que es lo mismo que decir que la medida del sensor es de 36 x 24 milímetros. Todo esto significa lo mismo. En esta imagen vemos los dos tamaños de dos tamaños de sensor, uno full frame y el otro más corto, APS-C. Aquí tenemos la cámara con sensor recortado. Esto quiere decir que el sensor es ligeramente inferior y también se le llama sensor APS-C. Las marcas de cámaras con sensor recortado la podemos encontrar en Canon, Nikon, Pentax, Sony. Se les llama sensores recortados APS-C. Pero, por ejemplo, dentro de Nikon también se les llama Nikon DX. Canon también dispone de otro sensor recortado llamado APS-H que cuyo tamaño está entre un sensor full frame y un sensor APS-C. Pero aquí no queda la cosa. Existen más modelos de cámaras reflex con sensores todavía un poco más recortados como los sensores 4 tercios de Olympus, Panasonic, Kodak. También podrás oír hablar de las cámaras micro 4 tercios que mantienen el mismo tamaño que las de 4 tercios pero ya no dispone del espejo reflex. Vamos a aclarar un concepto que puede aparecer cuando hablamos de sensores y es la diagonal. La diagonal de los sensores se obtiene de la siguiente manera. Aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras. C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Como aquí vemos, ya conocemos el valor de A que es igual a 24 milímetros, el valor de B que es igual a 36 milímetros y de lo que se trata es de conocer el valor de C que es la diagonal. Despejamos la diagonal quedando como que es la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Aquí vemos los resultados y aquí ya el cálculo final de la diagonal que es de 43,26 milímetros. Ahora, cuando veamos en las tablas haciendo referencia al valor de la diagonal, ya sabremos de dónde salen estos datos. Aquí vemos un cuadro de los tamaños de sensores de cámaras reflex ordenados desde los sensores más pequeños a los más grandes. Y vemos que al final hay una referencia llamada factor de recorte. Esto lo veremos con más profundidad en el capítulo de FOB o campo de visión. No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho. Las proporciones del sensor nos indican la relación que hay entre su anchura y su altura. Como es lógico, las proporciones del sensor determinan las proporciones de las fotografías. La mayoría de los sensores tienen uno de estos dos formatos. 4 a 3 son las proporciones que utiliza la mayoría de las cámaras compactas y las de medio formato. También es el formato de los sensores de las cámaras con sistema 4 tercios, un sistema creado por los fabricantes Olympus y Kodak. 3 a 2 son las proporciones que tienen los sensores de la mayoría de las cámaras reflex. Se corresponden con el formato que tiene el fotograma del negativo de 35 milímetros y otros, aunque es menos común, de 16-9. En el próximo capítulo hablaremos de la resolución del sensor.